Este sábado en Navidad, la última edición de cobertura de este año 2021. Toda esta generación que hay nueva tiene que cambiar. Historias, vidas y la economía de las administradoras en el hogar, en la empresa o de manera independiente. Uno, la mujer emprendedora con negocios tradicionales. Sábado a las 19 horas, simultáneamente en tres plataformas.